Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, maternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, o es porque dos, mejor que una son. O es porque dos, mejor que una son. Estoy bien. ¡Oh! Esa es una linda jirafa. De hecho, es un ratón en una escalera. ¿Ah? Oh, es cierto. ¿Por qué no estás usando tus nuevas gafas? Se supone que las usas para ver de cerca. No me gustan, me hacen ver muy tonto. ¿Qué tienes ahí, Ragu? ¡Entrégamelos! ¡Yo, yo, yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Oh, lo siento, pensé que eras un árbol. ¿Y qué, me veo como un árbol? Pues, estabas ahí parada, sin moverte. Mi consejo es que te muevas si no quieres que los pájaros se posen en ti. ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¿Eres tú otra vez? No. En definitiva, esto es un árbol. ¡Oh, cielos! ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Es solo que no esperaba que este árbol saltara frente a mí. Ese búho es un auténtico accidente en potencia. No te preocupes. Quédate conmigo y estarás bien. Mira, lo primero que un joven búho debe saber es cómo ulular. ¡Ju-jú! Me llamo Ulula y mi juego es ulular. Déjame escuchar cómo lo haces. Tú irás al final. ¡Au! ¡Uy! Eso estaría muy bien si fueras un lobo, pero eres un búho. Así que, ¿el qué sigue? ¿Qué te parece un buen Screech? ¡Screech! ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Tú lo haces como una niña. Está bien. El que sigue. Aulular. ¡Genial! Eres el mejor de la clase. El consentido de la maestra. Se cayeron del nido, ¿no es así? ¡No! ¡Nosotros no! ¡Pueden volar! Tranquilos. Yo les enseñaré. Muéstranme sus alas. Nosotros no tenemos alas. ¿No tienen? ¿Estás bien? ¿Quién había escuchado de búho sin alas? Eres muy gracioso. Volar es muy sencillo. Solo copien lo que yo hago. De ninguna manera yo voy a copiar lo que hizo. ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Gracias, Ragoom! Ahora, ¿dónde se encuentra? Estoy bien. ¡Esperen un segundo! ¡No estoy bien! ¡Yo no puedo nadar! ¡No han tenido la extinción! ¡Ve por él, Ragoom! ¡Eso es música para mis oídos! Vamos a rescatar a ese búho. Nada mal para un mestizo, ¿eh? Un guapo, atrevido, simpático y temerario mestizo. ¿Qué sucedió, Ula? No lo sé. Debo haberme topado con una parte oscura de la noche. Tú no puedes ver lo que sucede, ¿no es así? ¡Tonterías! Mi sentido de la vista es increíble. ¿Puedes ver lo que tengo aquí? Por supuesto que puedo. Tan claro como el día. ¿Qué es? Es una salchicha. No, no, una ardilla. No, una ardilla comiendo salchicha. ¿Un trombón? Una paleta. Un mono montando bicicleta. Oh, no. No puedo ver. Es que todo lo veo borroso. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. Sabía que podían volar. Toma, prueba estos por el tamaño. ¡Fantástico! Esas gafas te quedan bien. Te hacen ver en verdad más sabio. Sí, casi tan inteligente como un perro. Vaya, ustedes no son búhos. Ahora puedo verlo. Al fin. Cielos, puedo ver los árboles y las colinas. Yo, miren. Puedo ver mi nido desde aquí arriba. Los veo luego. No si te vemos primero. ¡Adiós! Es un lindo ratón en una escalera. ¿Qué? No. Yo dibujé una jirafa esta vez. Solo bromeaba. Yo puedo ver todo muy bien con mis lentes nuevos. ¡T сказать, va! ¡T r s 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 s! ¡Adiós! ¡T ve, t ve, t ve, t ve, t y t ve, t ve, t ve. Gracias por ver el video.